¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Espero que estén muy bien. Y hoy tenemos una pipi reincidente, porque no le alcanzó con salir con un rata que ahora fue por dos ratas más. ¿Viste cuando decís, no estoy aprendiendo? Estoy repitiendo el patrón. Universo, por favor, basta de batallas. Bueno, ella ya nos había mandado un mail contándonos que era el rata del encendedor. ¿Se acuerdan que tenía? El chabón tenía una re casa, un re auto, un montón, un montón, un montón de guita. Y era alto rata, hasta incluso le pidió al encendedor que ella tenía en la cartera. Menos rey. Bueno, ahora ella siguió explorando Tinder. Y nos trae dos fracasos amorosos más con pibes ratas. Por un lado, lo lamento muchísimo por ella. Y por otro lado, qué bueno que fracarrata sigue existiendo como sección en esta comunidad. Yo siento que algún día se va a terminar. Que igual estaría bien, porque significaría que ya no salimos más con ratas. Lo cual sería un logro. No perdamos la fe. Pero, no sé, creo que hay fracarrata para largo. Te digo que fracarrata está casi desde el principio. Sigue acá firme, inamovible, la sección preferida de muchas. ¿Qué hace este cable acá? No sé, disculpen, problemas técnicos. Hagan como que no lo vieron. Antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, ponen like, comentan, y todo esa verga. Y arrancamos, dale. Hola, pipi, soy yo de nuevo, Denise. No sé si te acordás, pero una vez te había mandado un fracarrata llamado El Rata del Encendedor. Sí, mi amor. Te contaré dos anécdotas de fracarratas. Un dos por uno te voy a hacer. Dice ella, la amo. El año pasado me bajo Tinder y me pongo la tanguita negra y empiezo a gatear en Tinder. Cada una se pone la tanga del color que quiere, amor. Hago match con un chico que no me acuerdo el nombre. Me encanta que no se acuerda el nombre de la gente que se cogelamos. Llamémosle Nico, dice. Tenía 24 años y yo en ese entonces tenía 20. Hablamos unos días, los dos buscábamos algo casual, entonces decidimos vernos. Me pasa a buscar con su moto y me lleva a un barcito a comer y a tomar unos yendanex. Se sienta al lado mío y todo el tiempo se ponía cerca hasta que nos chapamos. Llega la hora de pagar la cuenta y le pregunto si quería que pagara la mitad. Me dice que no, que iba a pagarlo él. Que después lo arreglábamos. Ojo, para mí es guarden este dato, después lo arreglábamos, ¿eh? Luego seguimos a los besos y arrancamos para el telo. El sexo estuvo bueno, pero acá viene lo rata. Cuando me estaba poniendo la ropita, Nico me dice, lo tuyo fue tanto. Lo que comiste me podés transferir y yo quedé como, ¿what? O sea, ¿saben lo que me molestó Pipis? Que me quiso hacer pagar lo que comí y lo que tomé después de haberme culiado. Sí, es rara la situación. Vos encontrás buscando tu tanga bajo la cama, viste que nunca encontrás la bombacha. No sé ustedes, chicas, pero yo nunca encuentro la bombacha. Es un momento en donde pierdo la dignidad absolutamente. Como que en cuatro ahí, viste, revisando los rincones. A ver si aparece la tanga toda enroscada. Y en ese momento el chabón te dice, lo tuyo es tanto. Como que, qué raro, ¿qué estoy pagando? Un escort. ¿Qué pasó? O sea, el muy rata quería reembolsar a toda costa. Encima, en su cabecita, había hecho la cuenta y todo. Entonces le digo que en su momento yo le pregunté y que me había dicho que no. Claro, pero él te dijo, después arreglamos. Para mí, si yo ya me hubiera comprado el banderín que les dije el martes que me iba a comprar. ¿Se acuerdan del video del martes? Si no lo vieron, míranlo. No lo conseguí, chicas. Yo busqué en Mercado Libre y no lo estoy encontrando. Si alguna tiene la... Me aparecen los banderines así, los que son así para los cumpleaños. ¿Entendés? No, yo quiero un banderín rojo. Una red flag. Pero para mí si te dice, después arreglamos, red flag, amor. Me vendría bien a una, Mercado Libre. Que igual pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Porque depende el caso. No sabemos este chico qué situación. No es como el otro, el del encendedor. Que fuiste a una mansión, un coche de lujo. Y de golpe te viene a ratonear el encendedor. No. No sabemos este chico. Yo banco, miti, miti. Depende. Es todo depende. Pero sí me parece raro que te lo diga. Como vos ahí vistiéndote pos garche, ¿viste? Toda cogida. Como, no sé. Me deja a unas cuadras de mi casa con su moto. Porque nunca digo dónde vivo, por seguridad. Y yo, muy viva, lo agarro y lo bloqueo. Me encanta que se refiere a sí misma como yo, muy viva. La amo. Lo bloqueé. No le transferió una mierda. Transferió, dije. Transferió. ¿Cómo se dice? No sé conjugar. Pues pipis. A mí me gustan los caballeros, dice. La verdad que una se arregla dos horas para una cita. Que el pelo, que el maquillaje, que las uñas, que el skin, que la depilación. Cosa que el hombre no gasta, dice. Che, me gusta igual esto, ¿eh? La banco, la banco. No digo que no se arreglen, dice la pipi. Pero nunca es lo mismo. No gastan en lo mismo. Y tampoco le dedican mucho tiempo. Aparte, algunos ni se depilan los huevos. Y piden c*** depilada que la mina esté toda arreglada. La amo. Y yo estoy indignada. La amo. Además, coincido mucho que también llevan el feminismo para el lado que les conviene. Pero bueno, espero mínimo que me pasen a buscar y llevarme a comer o a tomar algo. Pero de compromiso, a veces pregunto de pagar la mitad. Pero casi nunca me dejaron hacerlo. Y si me dejan hacer, no los vuelvo a ver. Yo pienso que estas cosas se negocian si es tu pareja. Pero en unos sexos casuales no gasto ni ahí un peso. Pará, amor. Para mí tenés que dejar de ofrecerlo, gordi. Cambia la táctica. Si vas por esa, tenés que ir a fondo por esa. No decir, querés que paguen la mitad. No, nada. Vos, mudita, mirándote así las uñas que te salieron una fortuna. Mientras él paga la cuenta, amor. Sé que es polémico igual. Yo no termino de formar una opinión. Porque si el pibe no tiene... Si están los dos en la misma situación económica, considero que está re bien el miti-miti. Estadísticamente sucede que no es una opinión mía. Sino que son datos. Datos, no opinión. Que los hombres tienen más acceso al dinero que las mujeres. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando llegamos a la primera cita, siempre el pibe tiene más guita. Pero en el caso que vos tengas más guita que el pibe, me parece bien que lo invites. O que los dos estén más o menos en la misma, me parece bien miti-miti. Pero bueno, sabemos que eso pocas veces sucede. Pero para mí, si vos vas a ir por esta de yo no voy a agarpar una primera cita. Primero, no ofrezcas. No ofrezcas algo que no querés hacer. Porque después te enganchan. Te empoman, gordi, hay que decirlo. Te iba a decir te enganchan. Pero me gustó más tempoman, era más sentido. Como para que se entienda la metáfora. Y segundo, quizás lo avisaría de antes. O que quede claro que él te está invitando. Porque también es raro eso. ¿Vos me estás invitando? Si vos me estás invitando, vos pagás. Si yo te estoy invitando, yo pago. ¿El que invita? ¿No? No sé, qué difícil. ¿Qué opinan ustedes, pipis, de esto? Yo me puedo quedar horas pensando en esto. Pero voy a ir al segundo rata de esta noche. Porque dice, ahora pasemos al otro fracarrata. Después de unos meses me veo con otro pibe de Tinder. Que tampoco me acuerdo cómo se llamaba. La amo que ella nada registra, ni el nombre le queda. Y la edad tampoco, dice. Pero bueno, llamémoslo Mati. Y más o menos tendría entre 22 y 26, dice. Ya que ese es el rango de edad que me gusta. Me pasa a buscar en moto también. Entre paréntesis pone, pues sí, siempre butaquera. ¿Qué te puedo decir yo, amor? Si yo, butaquera. Pórete la bucanera. Pícame lo que tengo en la... Bueno, perdón. Pero sí, yo también. Muy butaquera. De toda la vida, te digo. Mucho, mucho de pibe motito. Pibe motito mucho me he comido yo también. Mi novia actual, pibe motito. Lo peor es que soy una butaquera re falsa. Pues me dan miedo las motos. Después no me subo, ¿entendés? O sea, todo raro. Todo contradicción en mi vida. No importa. Fuimos a tomar algo, dice. Con el motochorro. Arre. Y comimos unas papetas. Charlamos bastante, pero mucho no me gustó la charla. Ya que mencionaba sus fetiches. Que le gustaba que le metan cosas por el culo. Y eran datos que no me interesaba saber parar. Ay, pará, chicas. Yo estoy muy desactualizada. Me avisan. Me estoy quedando afuera. Pero a mí me parece un montón. Conocés a un pibe por Tinder. Y en la primera cita, la primera vez que le ves la cara, te cuenta las cosas que le gusta que le metan por el... No es mucho, chicas. No es por juzgar. Porque cada uno se mete en la colacha lo que quiere. Pero no es demasiada info para la primera cita. No, quizás soy yo. Me avisan. Si estoy poco deconstruida. Si ya quedé vieja. Bueno, me dicen. Perdón. Pero la verdad que no me resulta muy seductor. Además, remarcaba todo el tiempo que era hétero. Y yo tipo... Raro. Para mí, raro que lo remarque todo el tiempo. Pero tengo que decir algo que aprendí hace relativamente poco tiempo. La práctica sexual no es lo mismo que la orientación sexual. No tiene nada que ver la heterosexualidad o la homosexualidad con el ano. A mí me lo enseñó Dani esto. Como que este chabón, por ejemplo, mete el tema de la heterosexualidad porque será un mambo de él. Pero en realidad, la orientación sexual tiene que ver con la persona que te gusta, que te atrae, que te querés culiar. Después, lo que hagas con esa persona no tiene que ver con tu orientación sexual. Es una práctica sexual. O sea, digamos, gay sos cuando te gustan las personas de tu mismo sexo. Si al chabón le gustan las minas y le gusta meterse cosas por la colacha, no tiene nada que ver con su orientación sexual. Él es hétero. ¿Se entiende lo que...? Quise hacer una clase de ese y me salió como el orto. ¿Se entiende lo que quise decir? A mí me lo enseñó Daniel. Él lo explica mejor, chicas. Cualquier cosa le preguntan. Pero ese día yo tenía que volver temprano, dice. Porque al día siguiente era la marcha del orgullo e iba a acompañar a mi mejor amiga a la marcha. Ese día me quise morir que vi en Instagram que vos también... ¿Yo? Fuiste a la marcha, pero no te llegué a cruzar siempre, amor. Bueno, sigamos, dice. Entonces, a la hora de pagar la cuenta, Mati paga. Pero yo sentí que él buscaba que pagara yo, pero no me dijo nada. Además, antes de vernos, él me había dicho que me invitaba. Bueno, si invita, invita, amor. Como Mati sabía que tenía que madrugar, me traía a casa más temprano, me bajo de la moto y me chapa. Y yo se lo seguí. Estuvo bueno el chape, pero se ve que él quería seguirla y culiar. Pero lo dejamos ahí. Al día siguiente yo estaba yendo a la marcha y me llegó un mensaje. Y era Mati pidiéndome si podía transferirle la plata. Le digo, ¿plata de qué? Y me dice, la mitad de lo que gasté ayer en el bar. Porque ayer no me lo diste. Yo molesta, dice la Pipi. Le pongo el emoji de la rata y lo bloqueo. Ella bloquea, gordi. Ella resuelve bloqueando. Y no le transferí ni un peso. Yo después llegué a la conclusión de que como no pudo culiarme, dijo, bueno, vamos a reembolsar. Pero nada, espero que se hayan divertido. Me seguí viendo con más chicos de Tinder. Pero estos dos fueron los verdaderos ratas y se los quise compartir, jaja. Me encantan tus videos, Pipi. Y también las anécdotas de las Pipis que me hacen reír mucho. Besos para todas. Gracias, amor. Vos seguís contándonos tus andanzas de Tinder. A mí todo ese mundo me interesa. Me interpela. Así que bueno, Pipis. Abro debate en los comentarios de si estuvo bien en este... Lo que pasa es que siento que no lo podemos opinar tanto porque no sabemos la situación económica del chico. Sí siento que Mati, si te dijo que te invitaba, Ray, el que invita, ya está. El otro no sé, ¿entendés? Pero este que te dijo que te invitaba, ya está. ¿Cómo te está pidiendo la plata al otro día? Si él te dijo que te invitaba. Raro. Pero bueno, cuéntenme qué opinan de esta situación. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes respecto a la primera cita a quien paga? Quiero saberlo. Como para tener info, datita. Messi. Bueno, bebés, esto ha sido todo. Las amo con todo el cora. Espero que tengan lindo fin de... Y nos vemos mañana. Adiosito. Adiosito.